Pero se va a presentar el tema de los penales, que en la liga los tenía prácticamente patentizados Mauricio Montero, pero que iba a tener una mala racha, que incluso le quitó la opción de seguir siendo el penalero de la liga en la selección nacional también. Ahí llega esa acción de Oscar Ramírez, mano, y penal que ya hacía prever un 2 por 0. Muy halagador para la liga apenas en la etapa inicial, llega Mauricio con el cobro, Miguel Segura al fondo, de hecho Mauricio le había marcado, asegura en la etapa regular, esta vez le tira el disparo a las manos. Y los turrealbeños que, diferentemente de la situación de su equipo dentro de la tabla, seguían apoyando y festejaban este, que no sería el único penal malogrado por la liga aquella tarde calurosa en el estadio turrealbeño, porque se iba a presentar una situación adicional que ya vamos a ver. La liga que normalmente apostaba en la etapa complementaria por variantes ofensivas como Luis Alberto Quiroz. Atención a este golazo, Cristian Moya, un autorrealmeño que no tuvo tanta figuración, pero que en el recuerdo le quedará este golazo ante la liga, vencía a Paul Mayorga, regresaba al juego Turrialba, y sus aficionados lo celebraban ante una liga que, bueno, era un equipo de empates, había empatado con Punta Arenas, había empatado el Clásico, había empatado con Carmelita, y después de tener este partido controlado, aquí se lo empataban, pero en el cierre se fue con todo el frente a la Juelense, también ingresó Alfonso Durán, atacante, un delantero que tuvo algún paso por la liga y otros clubes del fútbol nacional, como Ramonense, en los años 90. Vemos como Mauricio, lo decíamos, era muy normal verlo incorporándose al ataque, a veces hasta pisaba al área del chuche, que pues no era tan estático como fue en el cierre de su carrera jugando en el fondo de la saga. Y bueno, en el cierre va a llegar una situación insólita, se va a ir a la Juelense a buscar el resultado, y llega esta acción de Miguel Segura sobre Luis Quiroz, se decreta penal a favor de la liga, señalamiento de Ramón Luis Méndez, aquí los reclamos por parte de Miguel Segura, y atención que Segura estaba tan furioso por el señalamiento de Ramón, que va a primero tomar aquí la pelota, la revienta, estaba furioso Manguera, el tercer arquero de Costa Rica en Italia 90, que había hecho también carrera con el Deportivo Zapriza, y se va a ir expulsado porque los reclamos continuaron, Turrialba no tenía cambios, entonces sucedió una situación insólita, Fernando Patterson estaba en la suplencia, pero no podía ingresar, así que Guillermo Guardia se puso los guantes del goleador, y atención, tiene el penal Oscar Ramírez, que bueno, ya Mauricio Montero había fallado uno, así que se le asignó a Oscar una situación insólita, que le tocó vivir negativamente al actual técnico de la selección, y el héroe de la faena fue Guillermo Guardia, un empate con sabor a victoria para Turrialba, que ya no tenía muchas opciones de pensar en clasificar a la final, pero que le amargaba la tarde a la liga, que de paso, aunque seguía de líder por gol diferencia, estaba empatado en puntos con Zapriza, y todavía tenía otros equipos como Punta Arena cerca, así que el marcador no se movió, así llegamos al final de esta segunda parte del hexagonal del 92.